y en la historia patria 11 de julio 1811 en el año 1810 se inició el proceso de convocatoria de las Cortes de Cádiz para discutir el futuro del imperio español tomando en cuenta la posesión de las colonias americanas a través de sus diputados la mayor parte de las sesiones de trabajo se realizaron en la iglesia de San Felipe Neri en este lugar tuvo la mayor parte de sus brillantes intervenciones el diputado presbítero doctor Florencio del Castillo Villagra en un día como hoy el presbítero del Castillo fue juramentado como diputado por Costa Rica y el partido de Nicoya en una pared del templo gaditano existe una placa conmemorativa del primer centenario de las Cortes de Cádiz 1812-1912 en la cual aparece el nombre de Florencio del Castillo como diputado por Costa Rica y su defensa de los derechos de los indígenas del continente americano 1614-1912-1912,2020 1614-1937-3812,2020 1616-1912-1912 2614-1912,2020 midflecimtano 2115-1350-2300,2020